Amigos, seguimos aquí en Escena CB24 y les contamos que la cantante colombiana Arelis Henao, mejor conocida como la reina de la música popular, estrenó recientemente su sencillo titulado No Podemos Callar, un sencillo que busca luchar en contra de la violencia de género. Veamos parte de este video. Me subes hasta el cielo y me tratas como una reina Después con tus insultos me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto tienes que maltratarme Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltraten Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Yo no entiendo por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres Descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren por manos de sus amores que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia y eso es lo que más me duele Mujeres, no permitamos que nos maltraten Por miedo y amor no podemos callar Mujeres, no permitamos que nos maltraten Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas también podemos triunfar Mujeres Mujeres, no permitan que nos maltraten Y qué mejor manera para conversar sobre este tema que con la mismísima Arelis Henao Arelis es un gusto tenerte aquí en Escena CB24 Muchas gracias Victoria por esta bonita invitación Gracias por permitirme saludar a toda mi gente de Centroamérica que quiero tanto Por darles este mensaje tan lindo en este mes de la mujer Por miedo y amor no podemos callar, ese es el mensaje que da la reina de la música popular Para que abra su voz, para que hagan un llamado también, para que no se queden calladas contra la violencia de género Así es, por miedo y amor no podemos callar Cuando nos amenazan de muerte pues tenemos que denunciar, tenemos que buscar ayuda La verdad, aquel que nos amenaza de muerte pues nos sale matando En Colombia, en mi país, van más de 35 mil mujeres asesinadas Sé de un caso, aquí en Costa Rica, de un asesinato a una señora Creo que ayer, más o menos Para mí es muy triste eso Estaba en el parque central, me estaban haciendo una entrevista de televisión Y veo un muro, veo una pared Y veo que dice, aquí no se asesinan solo por ser mujeres Me impresionó esa frase porque es un tema que estamos viviendo en toda América Es muy triste saber que nosotras como mujeres nos maltrate Y nos asesine a esa persona que amamos, que le entregamos nuestro cuerpo Que le servimos, que estamos pendientes de él, que le damos hijos, que le damos amor Yo creo que es un tema para recapacitar tanto los hombres como las mujeres Las mujeres para valorarnos y yo creo que poner el alto en el camino y decir No voy a permitir más el maltrato Y los hombres para tener amor y tolerancia por sus esposas y respeto Estamos en el mes y en la semana de la mujer Y no solo es una canción, sino también es una campaña Grandes celebridades colombianas han alzado su voz Han publicado en sus redes sociales, han apoyado a todas esas mujeres a través de la campaña Numeral No Podemos Callar Así es, estoy muy feliz El apoyo que me ha brindado toda la farándula Todos los amigos, todo el mundo de la música, de la televisión Ha sido increíble, de verdad que estoy muy agradecida Muy contenta, Ana Bárbara de México también se sumó a mi campaña Lanzándola también ella en México Y es que mira, esta campaña tiene una verdad Yo tenía la canción para lanzarla, todo estaba organizado Pero finalizando noviembre me asesinan a una sobrina Y es un episodio muy triste El cual me lleva a lanzar esta campaña numeral No Podemos Callar Porque en nombre de la niña Pues esperamos que muchas mujeres recapaciten Y evitemos el asesinato, evitemos el maltrato Que duro, pero que bonito también ver como las mujeres alzan su voz Y se unen a esta campaña para apoyar a todas aquellas mujeres Que día con día no saben como alzar su voz Porque viven en este mundo de la violencia y de miedo Así es Hablemos un poco acerca de este video que tenemos aquí en pantalla Sin duda es un video, lleva una producción increíble Y el detrás de cámaras tuvo que llevar muchísimo trabajo Me encantaría saber cómo fue esta producción, cuánto tiempo duró, dónde se grabó Bueno, este video se grabó en Bogotá, Colombia Están dos de los actores más grandes que tiene nuestro país Grandes amigos, Carolina Acevedo, Ramiro Meneses Bajo la producción y dirección del gran actor Lucho Velasco Una maquilladora increíble Tú le ves el maquillaje a ella y es muy real Unas imágenes muy impresionantes Porque tal vez a través de estas imágenes las mujeres recapacitamos Tal vez a través de un video así Muchos hombres también dicen No voy a volver a maltratar a mi esposa Voy a empezar de nuevo Yo creo que este video que fue realizado en formato cine Va a cambiar muchas conciencias Este video y esta canción forma parte del último álbum de estudio Mi historia Este álbum también cuenta otras historias más También que el protagonismo se lo da a la mujer Entonces, ¿qué otras historias quieres contar a través de este nuevo álbum que acabas de estrenar? Bueno mira, este nuevo álbum fue grabado y producido en el estudio del maestro Vicente Fernández en Guadalajara, México Vienen 17 historias diferentes Más o menos entre 150 canciones elegimos 17 canciones Viene una canción autoría del maestro Vicente Fernández Una canción inédita Vienen autores colombianos como el maestro Argemiro Jaramillo, Jorge Luis Ortúa Y vienen más o menos 9 canciones o 10 de mi autoría Y vienen también canciones de mi manager que también es autor Y bueno, la verdad es que en esta nueva producción discográfica Que estará en 8 días en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales Se llama el álbum Mi Historia Van a encontrar una cantidad de mensajes, una cantidad de historias Que yo creo que van a llegar al corazón de toda mi gente de Centroamérica Cumples dos décadas en este mundo de la música ¿Cómo ha sido esta trayectoria musical desde los inicios de tu carrera hasta la Arelis? De ahora como madre, como artista, como mujer Bueno, ha sido un proceso muy lindo Desde el momento que fui desplazada por la violencia A mí me iba a reclutar un grupo armado en Colombia Y logré escaparme, salir a la ciudad A la ciudad llego a vender libros en las calles Vendiendo libros en las calles, entre el hambre y la necesidad Escucho de un concurso, entro, lo gano Y ahí arranca mi carrera Ya son 22 años de carrera He grabado 120 canciones He compuesto 200 canciones Me han grabado unos 45 artistas He tenido la oportunidad de alternar con muchos artistas Como Ana Gabriel, Los Tigres del Norte Luis Ponzi, David Bisbal, Maluma, J Balvin O sea, una cantidad de artistas Que somos ya amigos, colegas en tarima Realmente ha sido una bendición muy grande De contar con el respaldo de todos los medios de comunicación Yo creo que cuando Dios nos tiene como testimonio Él se encarga de abrir las puertas Porque no es fácil decir Que aquella niña que llegó desplazada por la violencia A vender libros en las calles En mitad del hambre y la tristeza Por su desplazamiento forzoso Sea la reina de la música popular Yo creo que hay muchas historias para contar Y bueno, pues ya con despacio Llegar al momento donde en pantalla chica la cuenten Sin duda, ese es un tema donde se ve reflejado El maltrato a la mujer Una madre de dos hijos Que día tras día sufre el maltrato Tanto psicológico como físico Y que al final del video dice Ya no más Y decide denunciarlo Así es ¿Cuál sería aquel mensaje que le darías A todas aquellas mujeres en Latinoamérica En Centroamérica Para que alcen su voz Y no tengan miedo de denunciar? Claro que sí Bueno, el mensaje es que denuncien Que busquen ayuda No se queden calladas Cuando una mujer se queda callada Pues simplemente la matan La siguen maltratando Y creo que tampoco eso es vida para unos hijos También hay un punto muy importante Y es que nuestras mujeres luchen por sus sueños Que estudien, que trabajen Yo creo que cuando una mujer es autosuficiente También le ayuda a su esposo Aparte de eso También de una u otra manera La carga emocional Es más fácil de llevar Y se convierte en esa media naranja Pero cuando no trabajamos No producimos La verdad es difícil el tema Porque el hombre carga con una cantidad De problemas y cosas Que los lleva a perder la tolerancia La paciencia Y ahí es donde viene el maltrato Y vienen muchas cosas Que no es justificado Pero invito mucho a las mujeres Para que trabajen Para que luchen Para que estudien Para que hagan realidad sus sueños Hoy en día hay muchas oportunidades Arelis Es un placer Que hayas venido aquí a Escena C24 A contarnos acerca de este tema Y que nos hayas abierto las puertas También de tu corazón Para contarnos toda aquella trayectoria En el mundo musical y tu historia Claro que sí Un abrazo enorme A toda mi gente hermosa de Nicaragua Sé que mi música se escucha mucho En El Salvador También en Honduras En Guatemala Los estaré visitando muy pronto Un abrazo enorme a mi gente de Panamá Y a mi gente de Costa Rica Que amo y adoro Que ya son cuatro giras Que he tenido aquí En este hermoso país Gracias por apoyar mi música Muchísimas gracias Arelis De verdad por haber sacado el tiempo Gracias a ustedes Conversamos con la cantante colombiana Arelis Henao Acerca de su nuevo tema No podemos callar Un tema contra la violencia de género En donde hace una invitación especial A todas las mujeres A no callar más A vivir sin temor A denunciar Y buscar toda la ayuda posible Ante situaciones de abuso Sin duda Un tema increíble Vamos a nuestra última pausa comercial Pero los voy a dejar Con este tema De Arelis Henao Como una reina Después con tus insultos Me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida Y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos Hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto Tienes que maltratarme Siempre me menosprecias Y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida Y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates Y tú vayas a una cárcel Y tú vayas a una cárcel